Cuando ahí sale el esportivo, el carril, el campo de juego, allí lo vemos. Saludo al público, a chinchada, a la gente que vino a acompañarlo. Bueno, ya salió Atleti con nobleza al campo de juego. Allí el saludo para la parcialidad del equipo visitante. Da la orden ahora, comienza el clásico carrileño. Carrisería Rosario del Pelado, Gaby, siempre apoyando a lo mejor. Carrisería Rosario del Pelado, Gaby, estamos frente. Corriendo por aquel sector, ahora Villanueva. Este remate quedó para Zárate, el arquero. Llega Maxi Guerrera. Ahí muy atento a los agarrones en el área, levanta el centro. Pelota que rebotaba. Atención, maniobra ahora. Pelota que va tocando para Augusto Villanueva. La recibe Villanueva. Pelota que va a la punta derecha. Se adelanta ahora Cruz. Va a meter el centro. El arquero. Llegaba Zárate. Da la orden ahora Molina. Levanta el centro. Maxi Moreno. Pedrito Casimiro. Correcto, entonces verificamos. Corregidor con la número 17. Se prepara para jugar este partido. Muy bien, ahora se viene el esportivo. Levanta González. El otro que va a la punta derecha. Maniobra para allá Zárate. La deja para Jesús Cruz. Ahí está el mecha Teruelo. Carril en dos minutos, segundo tiempo. Levanta Zarapura. Arriba. Llegaba Gómez, pero estaba. Va a levantar el centro. Remate el arco. Travesaño. Rubén García. Maxi Moreno. Se salvó Nobreza. Se viene ahora Zárate. Viene el centro. Llegaba. Va devolviendo ahora Zárate. Balón para Rubén García. La tiene Rubén. La mete para el mecha Teruelo. Bajo penal. 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 Para el esportivo El Carril. El oficio del mecha Teruelo, te digo. La verdad. El oficio del mecha. Iniesta Maxi Moreno. Que es la marca permanente. Sobre el mecha Teruelo. Da la orden Néstor Molina. Va a venir Pedrito Casimiro. Atención. Toma carrera. Tiró. Gol. 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 El esportivo El Carril. El capitán. El arquero Pedrito Casimiro. A la izquierda del arquero Maxi Guerrera. A los 30 minutos. Esportivo El Carril 1. Nobleza 0. Que no cobró falta ni penal menos. Bueno. 44 minutos. Adán Moreno. Tocaba para allá. La recibe ahora Guaymas. En cara Guaymas. Pedrito Casimiro. Va a levantar Ricky. También está el corregidor. Levanta Ricky Corota González. Levanta Ricky González. Levanta Ricky Zárate. Levanta Ricky Zárate. Levanta Ricky Zárate. Levanta con golpe de cabeza. Naín Carral. Final. 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 Final del partido aquí. En el Galáctico Rojo. Esportivo El Carril. Se queda con el clásico. Carrileño. Le ganó a Nobleza 1-0. Con gol de Pedrito Casimiro de penal. A los 30 minutos del segundo tiempo.